Me duele más dejarte a ti que dejarte de vivir Me duele más tu adiós que el castigo que me imponga a Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso en te dar Sería inútil tratar de huir Porque adónde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú El mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú 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 Por lo que más quieras no me arranques de ti Por lo que más quieras no me arranques de ti Más que pienso no puedo entender ¿Por qué? ¿Por qué motivo te pude entender? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdere El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú ¡Tú!